Se lleva a volar, cuando dejo mi maravilla, no me hice mi corría, me jugaba un poco, pero hoy en la nación, y desde mi corazón, ya me enteró. Y desde mi corazón, una voz de amor, de cualquier tipo de abrazo, anunciando adiós, y un extremo a lo que respondió, de la nación, y todo, de la nación, y un amigo, de algo que no le voy a conocer, me canta, te quiero adorar. Cuando dejo mi maravilla, sufrí de licorias, me jugaba un amor, pero hoy en la nación, y desde mi corazón, uno dijo, me jugaba un poco, me jugaba un poco, me quiero adorar. Canto de tu maravilla, sufrí de licorias, me jugaba un poco, me jugaba un poco, pero hoy en la nación, y desde mi corazón, eso no, eso no, no, yo no, yo no, 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 no.